Diana and Roma ¡Guau! Me encanta el azul. Y mi habitación es azul también. Me encanta el rosa. Por eso mi habitación es rosa. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Mono! ¡Roma! ¡Ayúdame! No te preocupes. Tengo una idea. ¡Hola! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Hora de pintar! ¡Sí! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Mi camisa! ¡Diana, Diana! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¿Puedes lavar mi camisa? ¡Bueno! ¡Listo! ¡Mmm! ¡Aww! ¡Uy! ¡Roma! ¡Aquí está tu ropa! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh! ¡Diana! ¿Qué has hecho? Creo que te queda bien. No es mi estilo. ¡Mmm! ¡Guau! ¡Quiero ir de compras! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh no! ¡Mi maravilloso auto está roto! ¡Roma! ¿Puedes arreglarlo? Bueno. ¡Vamos! ¡Este! ¡Ayuda! ¡Mmm! 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 ¡Necesitamos uno como este! ¿Dónde puedo conseguir uno nuevo? ¡Ah! ¡Idea! ¡Sí! ¡Necesitamos esto! ¡Esto! ¡Esto! ¡Todo listo! ¡Sí! ¡Gracias, Roma! ¡De nada! ¡Adiós! ¡Amo a mi perrito! ¿Tienes hambre? ¡Roma! ¿Tienes algo de comer para mi perrito? ¡Claro! ¡Tengo algo! ¡Sí! ¡Atrácalo! ¡Gracias! ¡Hora de almuerzo! ¿Te gusta? ¡Oh, no! ¡Muchos perritos! ¿Qué tengo que hacer? ¡Uy! ¡No te preocupes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tenemos muchos perros! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Un minuto! ¡Bye, bye, dogs! ¡Así está mejor! ¡Fue divertido! ¡Sí! ¡Hora del baño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Inundación! ¡Bueno! ¡O no! Diana, mira lo que has hecho. ¡Oh, lo siento! ¿Quieres jugar al slime conmigo? ¡Sí! ¡Comencemos! ¡Mira! ¡Cerdo! ¡Tengo hambre! ¡Revisemos! ¡Oh, oh! ¡No tengo nada en la nevera! Diana, ¿tienes algo sabroso para mí? ¡No! ¡Pero puedo cocinarte algo! ¡Sí! ¡Hora de cocinar! ¡La, la, 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 la! ¡La comida está lista! ¡Buen apetito! ¡Guau! ¡Gracias, Diana! ¡Mia, mia, 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 mia! ¡Hora de jugar! ¡Listo! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¿Estás bien? ¡Juguemos a algo más seguro! ¡Bueno! ¡Ahora yo! ¡Es fácil! ¡Uy! Érase una vez En un gran castillo Roma ¿Estás durmiendo? No, no estoy durmiendo ¿Pelea de almohadas? ¡Pelea de almohadas! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Hora de dormir! ¡Adiós!